Si ya tenemos a Franco Escamilla versión animada, ¿por qué no podemos tener la versión mujer? Hola amigos cinefiles, el día de hoy vamos a hablar de Padre no hay más que uno. Esta historia se relata de una pareja y cinco hijos. Cuando la madre decide irse de viaje y dejar a los niños con su padre, la situación se volverá un tanto caótica y dentro de la casa evolucionará ciertas situaciones y ambientes que darán la oportunidad a los padres y a los hijos de conocerse por primera vez en sus vidas. Y amigos, ¿cómo disfruté esta película? En serio, la verdad es que cuando entré a la sala sabía que esta era una feel good movie, sabía que me tenía que hacer reír, me tenía que hacer sentirme bien, pero la verdad es que después de tantos años de ver tantas películas de este género, esta ha sido una que realmente he disfrutado. Siento que desde el inicio se notaba toda esta química que había entre los actores, al principio notaba que incluso se podía tornar un poquito sistematizado, es decir, se notaba como si los actores estuvieran hablando de un monólogo porque se notaban estas actuaciones pausadas, sin embargo, conforme iba evolucionando la película, siento que sus actuaciones iban evolucionando junto con las de ellos. Entonces me parece que esta química que hay entre la familia realmente se siente muy natural, nada forzada y algo de lo que personalmente fui muy fan. Y es que si incluso los niños actorales son muy agradables, cada uno tiene su propia identidad, cada uno tiene algo que los hace únicos y aún así todos ellos comparten ciertas características que los hacen sentir como que son hermanos, pero también que no son lo mismo, que también cada uno cuenta con sus necesidades, con sus gustos, con sus preferencias. Entonces esto hace de la película algo muy especial. Me gusta cómo le van dando estas ciertas soluciones a los problemas, es decir, pese a que la película en sí es un cliché, obviamente, porque de esto se trata la película, incluso es un elemento que me gusta mucho que toma conciencia incluso a través de los personajes y sus diálogos que siempre se comparan con todas estas películas, ¿no? Con estas películas que ya existen, que ya han tenido todos estos clichés. Me gusta que se compara y toma conciencia acerca de esto mismo y que aún así intenta tomar ciertos giros, ciertos diferentes caminos por los que puede ir y que realmente hacen que la película se sienta fresca. Y bueno, aquí personalmente es lo que cada persona quiera ver, es decir, por ejemplo, yo soy muy fan del humor de pastelazo, me gusta que en un momento el niño quiere salir volando y se golpea y dice, soy Batman, y le dice a Franco Escamilla versión mujer. No, es que Batman no huele y dice, ah, perdón, es que soy idiota. Es un humor muy de pastelazo que yo disfruto bastante, entonces, si a ti te gusta ese humor, la vas a disfrutar bastante y si no, puede que si la pases realmente mal porque de esto se trata toda la película. Dentro de la película, obviamente, pues, a pesar de todos estos clichés que se pueden encontrar dentro del guión, no la puedo criticar por ello porque la misma película toma conciencia acerca de esto. Sin embargo, no me gustan ciertas situaciones como, por ejemplo, el arco de la mamá. Siento de que sí, está bien, aunque nos queramos enfocar principalmente al papá y a todas estas situaciones que se viven dentro de la casa. Siento que incluso dentro de la mamá puede haber un crecimiento ahí que no fue explotado para nada, que sí hubo ciertas situaciones que pudiste decir, bueno, esto lo pudo haber hecho que hiciera tal o que se comportara de cierta manera. Sin embargo, no vemos un progreso dentro de esa persona, es decir, es como que ella regresa a casa después de este viaje y realmente para ella no cambia nada, mientras que para los demás personajes todo ha cambiado. Y es que sí siento que durante la película hay ciertos elementos que se van perdiendo. Hay algunos que sí son retomados al final de la película, como por ejemplo la orientación del niño chico. Sin embargo, hay otros que sí se terminan prendiendo por completo y que siento que aún así no hay ninguna justificación que los avale. Entonces, por lo tanto, esto puede ser un fallo dentro del guión, ciertos agujeros que se pueden encontrar, pero no es algo que sea demasiado remarcable ni tampoco algo que sea demasiado identificable a la vista simple. Así que amigos, solo les digo que si buscan una feel good movie, algo que los haga sentir bien durante un momento, algo que si quieran divertir y descuentarse del mundo por un momento, esta es su película. Yo no les voy a dar calificación porque como digo, esta es una película que yo personalmente decidí no tomarme en serio, con la que solo doy mi crítica para decirles lo que pienso acerca de ella, pero solo les puedo decir que la disfruté bastante. Así que nada, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.